ella se venía acercándose a mi si entonces cuando ya la tenía yo prácticamente como a 4 o 5 metros y que trato de verle la cara no se la pude ver porque una noche antes de que llevaran a cabo este acto la hermana mayor se desuscribe de la vida que tal amigos de no mires por la ventana yo soy Quique Huerta y estamos en un episodio más de esta su casa su podcast de su predilección desde luego y bueno pues me da gusto regresar aquí a sus pantallas para saludarlos y traerles excelentes historias historias macabras historias oscuras historias tenebrosas y hoy estoy muy contento es de esos capítulos que de verdad se los digo de corazón me da gusto llevar hasta ustedes porque hoy me acompaña una persona muy especial para mí no nada más es es un gran invitado sino que es mi mismísima sangre con ustedes Pedro Huerta está en este episodio de no mires por la ventana un aplauso para que vean que tenemos público bueno saludos a todos naturalmente verdad ya se habrán dado cuenta por el ligero parecido saludos saludos a todos ya ahora sí que es un honor estar finalmente aquí con Enrique compartiendo este pues ahora sí que gran fanático igual que todos ustedes principalmente porque en la calle mucha gente me ve y me dice tú eres el de no mires por la ventana no yo no soy es mi hermano entonces bueno ya me siento el de las visas no el lato es pollero no 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 sé si puedo decir pollero pero bueno oye gracias por aceptar la invitación cabrón y este pues ya verán que trae Pedro grandes historias las vivencias ya les he contado alguna en alguna ocasión pero no es lo mismo escucharla de la voz que lo vivió en carne propia y como ya habrán visto en el video además de las vivencias de Pedro pues vamos a estar hablando aprovechando que estamos en este ambiente verdad de hermanos pues de esas historias que han causado revuelo a lo largo de la historia y del mundo que tiene que ver con este grado parental de la hermandad pero bueno sin más vamos a arrancar con las primeras historias y queremos escucharte saber que es lo que traes y digo tiene muchos episodios que no lo pregunto pero voy a volver a la referencia esta referencia que ya se ha vuelto tan clásica la pregunta la famosa pregunta ¿tú crees en lo paranormal? sí 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 creo en lo paranormal este yo creo que siempre en la familia hemos tenido así como que una carga de este tipo de de situaciones paranormales nos ha tocado vivirlas en cierto tiempo entonces yo creo que sí y sí hemos tenido la suerte quiero pensar de nacer como que con ese toque de de percibir ciertas cosas ¿no? a veces por lo regular y gracias a Dios para mí no han sido desagradables sí porque sí he escuchado varias de las historias que han tenido son algunas historias muy fuertes y este y pues gracias a Dios no me ha tocado tanto no pero sí y sí creo en la paranormal estoy completamente seguro de que de que hay algo más y hay algo más este con nosotros y este y pues ahora sí que me ha tocado vivirlo oye y hace tiempo el buen Julio me me sugirió y se me hace una pregunta muy buena y hoy la estreno en este episodio porque es un episodio de verdad especial yo quiero preguntarte y es una pregunta que se va a ir volviendo clásica para con nuestros invitados ¿tú cómo te imaginas? digo remontándote a la infancia vamos a empezar dijeran dijeran en mi tierra vamos a empezar por el empiezo ¿tú cómo te imaginas al coco? chistoso porque no lo vi venir no sé por qué digo es una palabra que no me produce no sé nada 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 fuerte nada macabro no 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 al contrario de lo que podamos llegar a pensar este no sé coco se me hace muy chistosa la verdad la palabra no 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 o sea el coco el coco así de como cuando estábamos chamacos porque dormíamos en el mismo cuarto juntos cada quien en su cama y tal y llegaba mi mamá no y va a venir el coco y la chingan no 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 fíjate que la verdad sí nunca me imaginé un coco tampoco digo está de más aclararlo pero siempre se me hizo así como que super x sí o sea tal vez ella mi mamá decía coco y a mí se me venían otras referencias a la cabeza no como algo malo sí pero en sí que tuviera yo una imagen del coco no si lo asimilaba yo con maldad o sea como la canción no 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 el coco no sí pero no 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 de ninguna manera nunca lo asimile algo malo este en sí lo que es la palabra el coco pero si algo como se puede decir algo que este no tampoco que te puede lastimar sino algo malo esa es la palabra sí pero no algo que visualmente sea aterrador no una imagen en particular no 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 para nada nunca así como digo recapitulando no sé si lo pueda yo decir pero el espantaniños sí 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 con nada que ver o sea para mí era así como que si hay alguna imagen que yo tenga de algo fuerte yo creo que para todos los que más o menos andamos en estos 30 años 30 y tantos 30 y siempre sí 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 lo que es el espantaniños de los cazafantasmas fue así como que para nosotros ah ok ya sí sí ahí está en pantalla en este momento ya lo estamos viendo sí 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 no 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 era una cosa pero ahí sí ese era mi coco por decirlo así el famoso espantaniño pero ahora sí ya suelta la primera historia porque traes historias muy buenas ya llevamos un rato de puro bla 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 y nada de glu 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 bueno a ver vámonos con la primera por lo regular este pues vamos a empezar por Tustepe vamos este también una referencia que tengo yo con David ya estábamos un poquito más grandes este y pues ahora sí que aquí en Tustepe hay muchas historias famosas entre las cuales recurrentemente lo que es este la llorona entonces yo me acuerdo que una noche este como tú bien dices estábamos en el cuarto este no me acuerdo porque esa noche también este mi mamá estaba ahí con nosotros estaba recostada nosotros estábamos acostados ya era un poquito entrada la madrugada y pues ahora sí que en la plática y todo este vamos a hacer esto 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 bla 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 pues empezamos a caer uno por uno bien dormidos el primero aquí este mis ojos fue el que cayó de ahí mi mamá yo me quedé platicando todavía un rato con David y este y pues de ahí David yo me quedé viendo la tele yo me acuerdo y se me fue y se me fue el tiempo de repente se me fue el tiempo estaba lloviendo x cosa y este y pues en aquel entonces era un poquito más solitaria creo que la calle que ahora ahorita ya hay mucho hay mucho comercio alrededor de de donde vivimos entonces era muy se escuchaba todo yo me acuerdo que en aquel entonces de repente dije bueno pues ya creo que ya es hora no sé tal vez eran las cuatro cuatro y media de la mañana y de repente pues se hizo un silencio como dicen sepulcral yo apagué la tele ya me empecé a quedar dormido cuando de repente empezó un aire pero común aquí en la ciudad un aire fuerte ya uno está un poquito acostumbrado yo me acuerdo yo tendría unos 17 años David tal vez unos 10, 11 y este y se dejó venir con todo el viento el viento obviamente juega con con los sonidos y todo y se escuchaba y pues ya entre que me dormía y no empecé a escuchar como que un sonido peculiar y que ya no era el famoso ya no era el chiflido del viento sino que entre el chiflido y el sonido de las hojas se empezó a escuchar un leve muy 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 bien disfrazado entonces si notas como que es algo diferente que se pierde entre entre esos dos sonidos no había ese tercero y ya me quedé quieto yo me acuerdo que este de primera instancia dices no me puede estar pasando esto a mí no en referencia a la situación a la leyenda de la que estamos platicando pasaron yo creo que unos 5 o 10 segundos seguía el aire y este sonido se hizo más fuerte entre el aire entre las hojas empezó a hacerse más claro el mmm y ahí es donde dije yo aquí está pasando algo ya agarré yo me acuerdo que me asomé por la ventana abrí las cortinas yo dije no pues nadie en la calle para un lado para otro me volví a acostar un tercero en ese tercero que ya se escuchaba más nítido ya agarré al primero que tenía yo cerca fue a David ya le moví la cobija le dije oye despiértate y ya medio dormitado me dice qué pasó que no sé qué le digo oye y se seguía escuchando el viento el viento el viento pero entre ese viento se escuchó ya totalmente como si estuviera a media calle clarito en eso pues David y yo nos volteamos a ver así como que yo así como que no inventes y él así como que te pasaste de lanza para que me despertaste sí y nada más peló los ojos y lo único que hizo fue que se encabronó y me dice ya duérmete y se dio la vuelta se dio la media vuelta se tapó con esa colcha mágica que siempre tenemos para defendernos de los fantasmas y se fue de largo no yo la neta si me quedé todavía no sé 40 minutos hasta que el cansancio me venció ya como a las 5 de la mañana yo creo pero con eso en la cabeza no al otro día hice referencia acerca de lo que es la leyenda de la llorona y todo eso y en resumen pues la leyenda nos nos nombra que que esos sonidos mientras más cerca se escuchan es que está más lejos y mientras más lejos está más lejos se escucha perdón está más cerca y entonces ahí fue donde dije híjole estaba de aquí afuera y se fue pero esa fue la primera experiencia que me pasó de este ahora sí que de este tipo de leyenda de la llorona este si es algo que te deja la piel china la piel chinita o sea y lo que dije en un principio no de repente escuchas eso y dices a mí no me puede estar pasando no y cuando te das cuenta que si te está pasando realmente no sabes si sentir miedo no sé es una sensación diferente no entonces este pues esa fue la primera la primera situación que me pasó sí pero si es algo es es algo de otro de otro nivel de otro mundo de otro mundo literal no fíjate que la neta yo pues a mí aquí aquí así en la casa nunca me pasó nada lo único que sí me pasó una vez fue que me tocaron la puerta del baño aquí abajo la ventana y ahí sí estaba yo solo porque ustedes se habían ido ya en las tardes que iban a echar el básquetbol y la chinga entonces me metí yo a bañar porque los iba a alcanzar para ver un juego y estaba yo así enjabonándome la cabeza cuando oigo así pero clarito tres toquidos así en la en la ventanita del baño pero la neta ya de ahí así afuera no y yo me acuerde nunca aquí nunca me pasó nada y lo de la llorona sí lo oí por ejemplo pero nada más en un video que subí en uno de los episodios pero sí se oía así muy en el fondo y era una gente lo más bonita que estaba grabando incluso ahí en uno de los comentarios sí me pusieron que supuestamente no no se oye nada con todo y audífonos nomás se oye que están ladrando los perros y la vieja esa que está diciendo ay señor señor no sé qué cosa pero güey pues la neta sí sí se escucha güey o sea ya tienes o sea sí tenías que ponerte los audífonos y estar así como pero bueno en este caso a ustedes les tocó así como muy fuerte sí la neta yo ahí si yo también te voy a mandar la chingada si me hubieras despertado sí sí bueno y junto y junto con pegado hablando ya 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 de esta leyenda también que tenemos este en México y que no es nada más en México por ahí he encontrado varias referencias también hay otra situación que también te presenta lo que es la leyenda de la llorona yo este hace mucho tiempo pues ahora sí que nosotros en algún momento tú lo sigues haciendo yo me dedicaba contigo a la música me acuerdo que esa vez este te estábamos tocando en en un no no me estaban tocando a mí no chingas estábamos estábamos tocando en un conocido lugar de aquí de tus tepenas sí no dilo y este la antigua se llamaba video bar la antigua ahí en el centro exactamente entonces de repente yo me acuerdo que yo andaba con una muchacha y de repente oye sabes que media tanda me voy ahorita voy por ella habíamos tocado una hora habíamos tocado una ahorita ya agarré el carro me fui exactamente en lo que es el Hernández Castro al lado ahorita ya hay unos departamentos el Hernández Castro es un estadio que hay aquí es un estadio pequeñito lo usan es de usos múltiples pero es sobre todo béisbol y béisbol y fútbol así es entonces ahorita al lado este antes era un lote baldío un lote baldío grandísimo no sé medidas tal vez este unos no sé 20 por 40 algo así lleno de maleza y todo eso entonces pues esta persona vivía por ahí en uno de los callejones aledaños y este pues ya llegué me estacioné hasta hasta recoger y me acuerdo muy bien que ese día habían chapeado lo que es ese lote baldío cuando yo me bajo ya toco la puerta hola que tal buenas noches este fulanita así ahorita sale que no sé entonces yo me quedo en la puerta de entrada no pasé y esa puerta de entrada tenía una una ventanita que es donde te asomas y ves quién es y permítame no bueno entonces yo me quedé clavadito en la ventana viendo exactamente no hace caso la raza ahí me pasó al revés porque me hizo bien mirar por la ventana cuando yo me quedé dentro de la ventana para ver pues ahora sí que cuando viniera a la susodicha a espaldas tenía yo Lote Valdío a un lado el Hernández Castro y de repente pues ahora sí que escuchas ruidos volteas vuelves a meter la cabeza en la ventana y en una de esas que yo volteé me acuerdo que claramente vi una muchachita como de 12 13 años 12 de la noche si se me hizo raro pero al final de cuentas dije bueno ha de andar este con sus papás X cosa no me preocupé realmente y vi que venía del Hernández caminando por ese callejón como si fuera a ir a dar a Costa Verde pasó o sea a mí yo la vi de primera instancia regreso la mirada pensé eso que te digo la hora quien estará volví a pasar y había avanzado unos metros y me volví a centrar en la ventanita hasta que viniera esta persona pasó yo creo que no sé 20 25 segundos veo que esta persona viene dentro de la casa este ya me empieza a saludar desde allá y este y pues ya cuando ella venía directamente a abrir la puerta sale uno de una moto del callejón en sentido contrario del del que iba esta muchacha un repartidor de pizzas un repartidor de pizzas que agarra y este pues en cuanto llega a mí o sea yo lo veo al tipo y el tipo pálido el tipo sin expresión y este y pues va y se baja de la moto deja la moto ahí se tira al lado mío se sienta en la banqueta y pues yo así como que no sé o sea por un momento algo me va a hacer no no hizo nada no me decía nada esta muchacha abre y ya me dice ah vienes acompañado no le digo este acaba de llegar aquí no sé quien sea o sea y ya este el muchacho pues muy 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 fuera de sí me acuerdo que ya este pues reaccioné enseguida y le digo oye cómo estás sí qué te pasó qué tienes que no sé qué de repente su tranquilidad se empezó a a volver este pues no sé cómo empezó a agitar como como agitación sí y de repente pum o sea fue así como que yo veía como esta parte del pecho hasta le saltaba sí o sea súper impresionado él y me dice oye no viste una muchacha que acaba de pasar por aquí ah sí le dije yo todavía debe de andar buscando a sus papás o ha de vivir por aquí que no sé qué me dice no 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 y se tira a llorar se tira a llorar y yo así como que güey que tienes no en ese momento sí en este momento la muchacha se mete va por alcohol este un vasito de agua no 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 mal 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 el tipo salió la señora de la casa todavía dijo hijo qué pasó que no sé qué le hablamos una ambulancia le digo no pues no sé espérenme y ya entonces cuando este muchacho empieza a tranquilizarse me dice es que esa muchacha que acaba de pasar yo vi que venía hacia mí y venía sobre la calle y yo venía en sentido contrario buscando tal dirección me dijo no 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 es el nombre de las calles el chiste es que yo me iba acercando hacia ella ella se venía acercando hacia mí sí entonces cuando ya la tenía yo prácticamente como a cuatro o cinco metros y que trato de verle la cara y hace una pausa él así como lo estoy haciendo yo me dice no se la pude ver no le pude ver la cara y empecé a sentirme como que como que me iba o sea empecé a sentirme como que quedaba yo en blanco sí y entonces mi reacción se desvanecía el vato sí entonces mi reacción fue acelerar sí y pasar al lado de ella y aquí estoy contigo dice y el vato me empieza a decir ya no sé qué pasó no sé qué pasó me dice y se tira a llorar otra vez ese vato y así como que fue donde ahí ya me empezó a saltar a mí el pecho y dije no manches o sea qué onda no volviendo otra vez a la curiosidad digo ahí acaba el relato del muchacho este sí tuvo que llegar a unos servicios médicos para checarlo y se le disparó la presión le tuvieron que dar un tranquilizante porque si estaba muy fuera de sí llegaron hasta los dueños de la pizzería para llevarse o sea mal y entonces ya después me puse a indagar también otra vez sobre esta situación y resulta que también hay una leyenda en la que cuenta que cuando ese tipo de espíritus van en su camino si tú les haces caso se acercan a ti si tú no les haces caso sigue en su camino hasta encontrar a alguien que si les pongan atención y lo que provocan es eso o sea que la gente caiga como que en un nivel de histeria no quiero decir a final de cuentas que era llorona porque hay una diferencia entre una cosa y la otra hasta donde leí pero si son espíritus que van andando por la vida que si les pones atención dicen que algunos te hacen algo hay otros que simplemente te dejan algo ahí como que en tu alma que te va a inquietar durante algún tiempo y en su momento lo vas a sacar si pero el chiste aquí es ese yo gracias a dios como no le hizo caso no le hice caso pues se fue de largo y tal vez yo le hubiera seguido poniendo atención pues igual y se acercaba a mi en lugar de acercarse al de la moto te salvó la ventana me salvó mirar por la ventana pero yo les recomiendo que no miren por la ventana de todas maneras yo les recomiendo no mires por la ventana en youtube suscríbanse para que puedan seguir escuchando estas historias que preparamos especialmente para ustedes estas vivencias aquí hoy con pedro huerta mi hermano mi sangre mi brother este ya lo había yo contado pero la verdad no no me sale como tú lo platicaste si te puta pues si te deja como las manos secas si 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 te deja mal la palabra es que te deja mal y cuando lo vives pues te deja igual no no y sobre todo la impresión de ver un vato así que está así como de güey no no yo nunca había visto alguien que le saltara yo no sé si fue el músculo no sé pero obviamente se le veía que le saltaba yo decía este vato aquí se me va a morir y ahí si me va a dar algo a mí porque a la otra ni caso le había yo hecho no entonces si 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 fue una situación así como que como que un poquito estresante ya cuando me di cuenta realmente lo que había pasado porque en el momento no te das cuenta quieres ayudar a la persona si claro pero ya después cuando dices puta pude haber sido yo si si como que está medio especial la la cosa la verdad la verdad que si y mira pues ya ahora si que intercambiando estas historias y hablando un un mucho de de estos temas de de los espíritus un suscriptor me hace llegar una una historia una historia bastante fuerte fíjate que esto tiene que ver con una provincia uruguaya lo voy a leer porque luego me regañan de que lo digo mal los nombres pero esto es en Tacuarembó que es un dist un distrito no corrígeme una que un departamento uruguayo no el departamento de Tacuarembó y nos vamos a situar en lo que es eh el arroyo de achar y fíjate como dice eh como es en la deuda no el pago el pago del arroyo de achar y gracias a dios tenemos un amigo aquí de sangre uruguaya que ya me explicó que es eso del pago el pago es como decir el pueblo no la ciudad mi terruño entonces en un pueblo de la provincia de Tacuarembó ahí por el por el arroyo de achar que es es este camino acuoso que va por allá por estos rumbos de allá me escribe este suscriptor y me platica sobre lo siguiente él eh eh tiene unos familiares que viven en este lugar y durante la semana santa él fue de vacaciones entonces él me platica algo él dice eh pues con sus primos de repente por los días ya sabes son vacaciones y tal dicen oye pues vamos al arroyo ¿no? y se van se van todos los primos más o menos andaban sobre los 13 y los 17 años ¿no? eran cerca de 5 o 6 primos por lo que él me platica y dice que conforme se van acercando al arroyo empiezan a escuchar algo que los deja paralizados y que les llama mucho la atención aquí es donde yo te voy a hacer una pequeña pausa porque hay algo que te quiero platicar que tiene que ver con esta historia de nuestro amigo de Tacuarembó hay una lagunilla muy cerca de 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 este arroyo ¿no? eh donde pasa lo siguiente hay un par de hermanos y es aquí donde da inicio la leyenda eh que eran sumamente unidos ¿no? eh ya sabes hermanos de ir y venir y de andar de arriba para abajo en las vivencias y realmente había una diferencia de edad como muy corta ¿no? que era aproximadamente como de un año eh pero resulta que a esta a este ¿cómo dijimos? distrito? no perdón departamento este departamento de Tacuarembó llega a vivir a este pueblo una chica que tenía también familiares ahí pero esto es una historia te estoy hablando de que te gusta los 1900 muy recientes porque además este distrito es de creación de cerca de los años 1830 y tanto si no mal recuerdo ¿no? entonces por estos años 1900 llega a vivir una una chica que describen como una persona muy bonita físicamente hablando ¿no? pero que además ella era una chica pues consciente de su condición física se sabía guapa y además de ser coqueta a diestra y siniestra pues aprovechaba esa condición para de alguna manera poner tensos a los caballeros y este par de hermanos no fueron la excepción ya que inmediatamente ambos quedan prendidos de su belleza y se enamoran de la misma chica esto desata una lucha entre los hermanos al grado de no solo hacer acciones románticas para superar al contrario y ganar el amor de la doncella sino al grado de llegar a los golpes en varias ocasiones y no solo eso la leyenda se pone intensa en este punto esta historia se empieza a tornar muy oscura porque una noche en medio de la oscuridad y del silencio uno de los hermanos el mayor toma la decisión de tomar un caballo ir a la casa de los tíos de la chica donde se estaba quedando y robársela y ella accede se sube al caballo con él y empiezan a cabalgar en la madrugada sin embargo el hermano Medor se da cuenta de las cosas toma otro caballo y los empieza a seguir en el camino cuentan que se topa con una persona con una mujer ya de edad que le señala cuál es el camino el rumbo que llevan el hermano y la mujer entonces él los empieza a seguir los empieza a seguir hasta que les da alcance una vez que le da alcance les cierra el camino y los dos se bajan del caballo y empiezan un duelo el cual tiene un fin trágico ambos quedan heridos a punto de desvivirse y por la impresión esta mujer grita que todavía se encontraba arriba de uno de los corceles y el caballo por el miedo por el susto la impresión del grito de la mujer sale desbocado galopando mientras esto pasa la chica ya no se da cuenta pero los hermanos en el último momento de su vida deciden perdonarse y deciden terminar con sus manos entrelazadas apagando la vida el uno del otro tiempo después tal vez unos minutos cuando el caballo que se llevaba la chica logró tranquilizarse ella lo logra controlar y regresa al lugar donde los hermanos recordemos que ella ya no se dio cuenta que ya no estaban con vida sino que los dejó peleando cuando ella regresa y se topa con esa escena se da cuenta de todo el daño que había causado porque en un principio este pleito entre los hermanos a ella le parecía divertido y los provocaba para que siguieran peleando cuando ella se da cuenta que estos hermanos llegaron al grado de arrebatarse la vida el uno al otro ella en un acto de desesperación se arroja a una de las lagunillas de este río en la provincia de Tacuarema y aquí es donde me regreso a la historia de nuestros suscriptores recordarás que iban este grupo de seis primos a precisamente divertirse al arroyo cuando a punto de llegar empiezan a escuchar los gritos de una mujer lo que parecía ser una mujer que se estaba ahogando en medio de este arroyo estos chavos cuando se dan cuenta de esto dice mi suscriptor salen corriendo para tratar de auxiliarla pero para su sorpresa al llegar al punto donde se escuchaban los gritos no había absolutamente nada esta es la leyenda que nos hacen llegar del arroyo achar en la provincia de Tacuarembó nunca lo voy a olvidar esto fue un viernes de semana santo y cuentan los lugareños que precisamente que cada viernes de semana santa se escuchan los gritos de esta mujer ahí en el arroyo achar muy cerca de la lagunilla en la provincia de Tacuarembó si tú llegas a escuchar los gritos de una mujer ten cuidado porque puede ser algo más estos espíritus de repente toman la decisión de mostrarse y como bien lo dices muchas veces son inofensivos pero puede haber alguno que tenga alguna situación pendiente tal vez un poco más poderoso y que pueda llegar a causarte daño entonces evita todo este tipo de situaciones ya lo hemos platicado en muchas ocasiones y ahora bueno creo que es algo muy común también en este tipo de lugares en este tipo de pueblos que muchas veces pueden ser estos famosos seres elementales y ya hemos escuchado varias historias donde estos seres elementales atraen a las personas con intenciones oscuras con intenciones de llevárselos en muchas ocasiones no bueno pues a ti te pasó con con esta mujer de blanco que la conocemos aquí en Tuxtepec y a los amigos de Tacuarembó con esta doncella que echó a pelear a los hermanos historias de hermanos este episodio ya con Pedro Huerta aquí en No Mires por la Ventana fíjate que estaba yo pensando ahorita he visto varios de los videos que tienen en No Mires por la Ventana deberías ver todos es ahí a lo que voy o sea historias relacionadas con el río han contado algunas o invitamos a que te envíen sus historias no si por correo no mires por la ventana arroba gmail punto com si a ustedes les ha tocado alguna situación de estas háganosla saber este y aquí hay hay historias del río si claro si si por eso le decía yo a todos tus suscriptores quienes tengan historias con mucho gusto pues aquí las reciben y vamos a platicarlas porque a pesar de que si las hay yo en lo particular este no he escuchado muchas y eso que estamos ahora si que desde aquí desde Tuxtepec Siltepec Valle Nacional me salté varios varias poblaciones pero debe de haber bastantes historias acá en la cuenca del Papaloapan que valgan la pena no en todos lados la verdad que si mira te voy a por ejemplo voy a agarrar en este momento no lo he hecho nunca no así al azar generalmente las debo primero pero que te parece vamos vamos a agarrar una historia al azar de las que tenemos pendientes aquí por correo no sé si pueda yo decir su nombre está bastante está bastante larga este la historia sí 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 claro a ver aguanta no voy a decir su nombre pero me saluda desde Costa Rica perdón generalmente no las leo como que me las aprendo pero vamos a vamos a improvisar hoy vamos a hacerlo diferente vamos a leer esta historia me la enviaron vía correo electrónico no mires por la ventana roja y me le dice hola soy vamos a llamarle Luisa soy Luisa desde Costa Rica hoy les voy a contar la historia de mi abuela Ángela cuenta ella que hace mucho tiempo cuando vivían en Puerto Jiménez mi abuelo trabajaba cuidando unas cabañas y ella se quedaba sola en casa con sus hijos un día una vecina llegó con una sopa de pescado en una olla caliente y la mujer le dijo doña Rosita aquí le traigo esta sopa cómasela ahora que está caliente dice que su abuela estaba muy ocupada lavando la ropa porque tenía seis hijos más el abuelo y le dijo ahorita que termine de lavar estoy aprovechando que hay sol la señora muy insistente le pide de nueva cuenta que se la coma y la abuela le dijo que no que la dejara por favor encima de la cocina y que luego le llevaría la olla la señora se fue a la abuela se le olvidó la sopa y a las horas como cuatro tal vez se acordó fue la destapó y adentro en vez de una sopa había una pelota de gusanos como los que salen del baño de la palabra ilegible y mi abuela muy asustada de ver eso porque cuando la señora llegó antes le había enseñado la sopa y se veía muy rica según la abuela y olía delicioso pero ahora la abuela lo que veían eran puros gusanos y olía asqueroso dice que su abuelo botó los gusanos y le fue a entregar la olla lavada la señora corrió a preguntar cómo le habían sabido la sopa y la abuela le dijo que estaba muy rica que muchas gracias entonces la señora se fue feliz para su casa días después nos dice Luisa que su abuela estaba en la noche con sus hijos en casa y el abuelo andaba trabajando que esa noche ya durmiendo empezó a escuchar en la cocina que tiraban los platos tiraban los platos tiraban ollas vasos arañaban las latas de zinc el techo y había golpes que se escuchaban como puñetazos dice que la abuela asustada se levantó agarró un machete que tenía debajo de la cama y que su tío la acompañó a la cocina llegaron y no había nada todo estaba en su lugar y todo estaba cerrado la abuela estaba asustada se fue con el tío al cuarto y luego vuelve a suceder lo mismo van de nuevo y nada entonces la abuela agarra un tarro de sal se va para el cuarto de nuevo y a la tercera deja a su tío bueno en este caso a su hijo con los nietos estaban muy asustados ya lloraban agarra al abuelo otra vez lo embarra de sal agarra el machete lo embarra de sal y dice que se va a la cocina y empieza a volar machetazos al aire y a rezar una oración que no se la sabe toda dice nuestra suscriptora pero que dice algo más o menos así no sé si decirla luego invoca uno cosas pero vamos vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa dice ¿eh? tú dices que no no yo digo que así la dejes a ver dice más o menos así vuela sal y cenizas o remiendos para su camisa ahí fue la chica y otra cosa más dice mi abuela que escuchaba que arañaban el zinc supongo que se refiere a la lámina y que se veía como rascaban la abuela se va a dormir y al día siguiente la vecina la misma que llevó la sopa llegó con una tacita y le dijo ay doña Rosita qué pena me regala un poco de sal la abuela le da la sal a la señora la vecina y le vuelve a hablar y le dice si no me capeo me corta la cabeza anoche con ese machete y se echó una risa que a la abuela se le erizó la piel y le dieron ganas de vomitar dice que su abuela en ese momento no aguantó más y le dijo lárguese de aquí no vuelva a mi casa porque entonces si le voy a volar la cabeza no sé si puedo decir esto pero ya luego lo voy a quitar la señora asustada de ver a su abuela enojada se va corriendo para su casa la abuela la sigue a los golpes ya los vecinos salieron y preguntaron qué pasaba la abuela les dijo y ellos asustados no sabían que esa mujer era así y ellos comían las comidas que le hacía esta famosa vecina al poco el tiempo dice Luisa que sus abuelos y su familia se fueron del lugar asustados por lo que les podría hacer esta bruja y nunca más los volvieron a molestar ya han pasado muchos años dice Luisa desde que la bruja los molestó y además pues dice que esta mujer estaba en sus últimos días y que duró casi dos meses agonizando que dice la gente de la comunidad que empezó a relinchar como un caballo y decía que se quemaba cuando el padre le ponía los santos óleos después de estos dos meses de larga agonía esta mujer muere en el hueso seca y los doctores decían que era porque pues quizá no tenía ninguna enfermedad que era una situación que escapaba a su entendimiento dice Luisa que ella cree que la señora quería desvivir a su abuela para quedarse con el abuelito y con sus hijos ya que ella nunca pudo tener hijos y estaba enamorada de su abuelo qué bárbaro qué historia nos acaba de regalar Luisa de Costa Rica te mandamos un abrazo tú sabes quién eres te cambié el nombre porque no me dijiste si podía yo este decir tu nombre aquí o no pero te mando un saludo grandísimo te voy a contestar el correo para que sepas que va a salir tu historia aquí en este episodio de no mires por la ventana tenemos más historias bueno pues en referencia a los lugares hay varios lugares donde nos ha tocado este vivir este tipo este tipo de situaciones paranormales la brujería este me tocó en la ciudad de Jalapa Veracruz también Jalapa es una ciudad muy rica en cuanto a este tipo de situaciones leyendas y un montón de cosas si 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 nos tocaron varias si una de las de las que más me acuerdo yo este nosotros tenemos un amigo este que le mando un fuerte saludo este el buen Rafa y ahí lo vamos a invitar ahí lo vamos a invitar para que se dé una vuelta por acá el buen Rafa vivía en el centro de la ciudad de Jalapa acabo de pasar por su casa ah bueno donde vivía si 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 entonces esa casa era una de las primeras casas que hubo en Jalapa eran casas grandes eran casas tipo hacienda donde eran este donde se dividían a veces en tres o cuatro bloques dentro de los cuales pues estaba lo que era la entrada este con sal a todo grandísimo de ahí venían los patios y en la parte de atrás por lo regular había tierras o patios todavía más grandes que los de la parte de en medio entonces esta casa era una casa tradicional una casa este muy grande muy grande muy bonita este y pues tipo hacienda no yo me acuerdo que en esa casa nos tocaron varios varios sucesos si uno de los cuales pues es que siempre desde que llegabas a esa casa a pesar de que de que había tanta este tanta unión familiar este en la familia de Rafa que que siempre nos trató como parte de ellos hasta la fecha pues se respiraba ese ambiente tétrico por llamarlo así tenebroso tenebroso si había el famosísimo patio rojo que le llamábamos nosotros que era donde por lo regular este salíamos a convivir para no molestar ahora sí que a los otros familiares que vivían ahí y ahí juntábamos unas sillas nos poníamos a platicar a veces hacíamos una bohemia pequeña y todo eso no a sabiendas de que en algún momento pues podía pasar uno de estos sucesos ese famoso patio rojo era como que la mitad de la casa el punto medio estaba entre la entrada y la parte posterior este donde había donde había pues lo que es las tierras por llamarle así que era un patio muy extenso entonces una de esas noches me acuerdo que estábamos tocando y hay un suceso que fue muy recurrente ahí que yo me imagino que ahorita lo van a identificar con algunas otras de las anécdotas que han contado ustedes las famosas bolas de color si a mí me tocaron dos veces en ese patio las famosas bolas bolas de color así le llaman allá que quiere decir que de repente tú estás 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 volteas de reojo y todos los que estamos ahí lo vimos cuántos eran esa no te tocó a ti ninguna de las dos le tocó a David una cuántos eran una le tocó éramos cuatro si estaba yo estaba Rafa estaba David y el famoso Aldo que saludo si nos está viendo el famoso Aldo este de repente estábamos tocando tocando cantando nada que ver con lo que habíamos ingerido hasta ese momento era nada más y nada menos que coca bebidas permitidas o sea no sí 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 entonces en eso volteamos puro chavito bien sí sí claro volteamos hacia donde estaba la entrada antes de la entrada había una fuente entonces en esa fuente exactamente donde estaba la fuente rodeada como se hacían las fuentes de antes ahora sí que por plantas y todo eso o sea la fuente en el mero centro en la parte de arriba primero empezó Jalapa es una ciudad fría es una ciudad de neblina es una ciudad que un ratito puedes estar soleado al rato ya está lloviendo al rato etcétera no entonces arriba de esa fuente vimos como la neblina se empezaba a acumular esa neblina se acumuló como una bolita como una bola que no agarró brillo ni nada simplemente fue una bola que se formó exactamente arriba de la fuente se hizo la bola yo creo que no sé tal vez una bola de este tamaño que se veía como daba vueltas como el humo se movía dentro de la dimensión de la esfera entonces en ese momento todos nos quedamos así como que nos olvidamos de la canción nos olvidamos de todo y volteamos a verla y ya cuando la volteamos a ver uno dos tres y se empieza a evaporar esa fue la primera vez que nos tocó verla pasó tiempo yo creo que tal vez unos seis meses en diferentes temporadas del año eso fue yo creo que tal vez un octubre noviembre como en marzo abril nos tocó otra vez estar conviviendo éramos tal vez con unos poquitos más cinco o seis pero de igual manera ya no estaba David nos tocó que afuera de la casa de uno de los departamentos de la parte media de ahí del patio rojo en la parte de arriba de la puerta otra vez empieza a formar esa bolita ahora un poco más pequeña pero esta vez se agarró color era como un color rojizo pero un color rojizo como que se disfrazara dentro de la nubecita esa vez si me espanté porque dije la otra bueno cuestiones de cuestiones de física la pura neblina etcétera no pero esta algún reflejo sí claro pero esta empezó a agarrar un color rojizo y empezó a girar empezó a girar arriba de la puerta exactamente y ahí si fueron como 10 segundos al término de esos 10 segundos la bola que era como de este tamaño en lugar de desvanecerse cayó hacia el suelo no sé cómo decirlo pero lo que cayó hacia el suelo no era la misma densidad de lo que estaba girando a la hora de caer al suelo a través de la puerta hacia el suelo tú dices no o sea lo que cayó no era lo mismo que estaba en esa bolita parecía más como tener peso entonces cuando tocaba el suelo se iba desvaneciendo y entonces esa fue la segunda vez que nos tocó ver esa esa bolita de ahí nunca nos volvió a pasar la verdad eso pero pasaron otras cosas pasaron otras cosas yo me acuerdo que pasando el patio rojo había como unos cuartos o era una casa aparte eran como de servicios exactamente igual estábamos echando la trova este y yo me acuerdo que yo ya estaba medio como dormido ya güey cuando empecé a oír que dijeron si la viste si la viste porque alguien alguien pasaba güey ahí en esa ya no en el patio rojo sino después éramos en la otra parte éramos varios en la parte de atrás era la segunda parte de la casa donde estaban ahora sí que un patio grandísimo y había otra casa donde era pues bastante amplio también pero esa casa daba para lo que era la ventana todo era ventana y era o sea era una construcción diferente bueno entonces nosotros estábamos de frente estábamos con otra amiga muy conocida de nosotros también y entonces ella fue en primera instancia la que yo estaba tocando y estaba al lado mío tú estabas en frente un poco dormitado pero todos los que estábamos de este lado viendo hacia la ventana si nos dimos cuenta de que algo pasó caminando persona o sea era persona una silueta de persona una silueta de persona pasa caminando ya también eran como las dos y media tres de la mañana tal vez y eso sí me acuerdo yo no lo vi pasa caminando normal o sea como ahorita que estoy viendo que pasa alguien allá afuera de la calle así pasó pasa hacia lo que es el fin del terreno que era como a cuatro o cinco metros donde está una barda que era como de veinte o veinticinco metros de alto y donde no se puede ir hacia ningún lado sí más que para el baño que estaba al final entonces en ese momento me dice mi amigo Rafa ¿viste? sí y volteó a ver a mi amiga y estaba también así bien paniqueada y yo así como ¿qué onda? no, no sé y ahí fue donde tú te diste cuenta que dijeron oye pero que no sé qué y agarró Tabo que Tabo era como que el más más valientito sí, sí, sí y se salió y atrás de Tabo voy yo y de ahí salió Rafa y nos salimos porque dijimos no esto no se puede quedar así o sea alguien está aquí porque si no quién sabe qué es lo que está pasando y salimos todos pues volteando ahora sí que hacia hacia la barda ¿no? y dijimos no hay nadie nos metimos de volada al baño si yo no salí yo me quedé con esto los otros se fueron hacia el otro lado donde estaba el fin de la otra barda y y nada y nada fue ahí donde todos nos quedamos así como que no se la pudo haber brincado si o sea fue una cosa de las varias que nos pasaron en esa en ese lugar de diversión aguanta aquí en ese momento sí estaba perro porque ahí sí me daba un chingo de miedo yo no me quería quedar ahí en la casa de estos cabrones porque ya estos weyes platicaban que pasaban un chingo de cosas entonces yo no yo no me quedaba y esa noche nos quedamos a dormir ahí todos wey sí, sí, sí aparte ha sido un chingo de frío pero un chingo primero estábamos muy valientes afuera estábamos con la guitarra y tal y no pero sí llegó un momento en el que no wey hay que meterse ya saben ustedes para cómo se las masca cuando es temporada así de frío pero sí para su madre loco la neta no, no, no en ese entonces yo no me hubiera imaginado que íbamos a estar contando estas cosas así no, yo me paraba y si van a empezar así con sus ondas ya ahí se ven wey yo no quiero saber nada yo me voy de esto sí, pero pero aquí estoy aguantando como campeón por mi gente de no mires por la venta oye, no, este fíjate que no, traigo traigo otro otro par de historias todavía tenemos tiempo creo, no sé cuánto llevamos pero ah, no pasa nada este el, el la hora de satélite es barata dijera y si no que nos patrocine Pacuarías ahí un, un alambre un tiki un tiki fíjate que otra de las historias que estuve investigando para este episodio eh es, es relativamente antigua también y es de muy cerca de aquí de Veracruz del puerto de Veracruz cuentan y traigo una más todavía más reciente este cuentan que pues en los años de la colonia ¿verdad? ya como saben Veracruz fue el primer ayuntamiento que se instauró en ese entonces en la nueva España la Villa Rica de la Veracruz lugares donde empezó el mestizaje y todo este sincretismo de un chingo de cosas ¿no? eh y para no hacerles el cuento muy largo resulta que había un personaje militar español pues que se trajo a su familia de del reino de Castilla ¿verdad? porque en ese entonces no se llamaba España o no tú Larus eran los reinos de Castilla y yo acabo de escuchar eso me estoy me estoy poniendo muy cabrón en historia pero palabras más palabras menos este se lleva a su familia de España pero resulta que hay una mulata allí que le llama la atención eh y bueno pues la hace su pareja también y curiosamente él él tiene un hijo con su esposa con la española y al año le nace un hijo con la mulata un hijo reconocido fuera del matrimonio pero reconocido al grado de que este militar les da una educación eh pues igual a ambos ¿no? hay hay igualdad en cariño en en privilegios en educación en todo ¿no? pero siempre su esposa pues guardó un recelo bastante grande porque no le parecía pues que al hijo de la otra pues le diera los mismos beneficios y peor aún que imagínate en ese momento pues una mujer mestiza cabrón bueno una mulata con este amigo pues ya un hijo mestizo ¿no? pues en fin que aunque si había cierto respeto para para los mestizos pues no tenían definitivamente los mismos privilegios que es una de las cosas que da pie a la independencia pero bueno ya me estoy metiendo en otras pláticas ya saben que me gusta dar datos innecesarios en estos temas paranormales para no hacerte el cuento muy largo eh llegan estos muchachos pues ya un poquito pasada la adolescencia eran ya chicos con instrucción militar ambos con rangos relativamente elevados sin embargo lo que nunca dejó de pasar fue este recelo de la esposa de de este gran militar hacia el hijo de la de la mulata y en determinado momento eh lo acusa de una serie de actos que implicaban como pena el fusilamiento siendo militar y aquí es donde la historia se pone complicada porque el encargado de apresarlo fue su hermano el hijo de la española él va lo apresa lo lleva a la cárcel y lo que sucede a continuación es algo impresionante aquí vamos a ubicarnos en el centro de veracruz del puerto en el baluarte de santiago el hijo de la mulata es conducido al paredón para su fusilamiento y este fusilamiento estaba dirigido nada más y nada menos que por el hijo de la española los hermanos cabrón el que iba a dar la instrucción de disparen era uno de los hermanos lo ponen y antes de iniciar con el protocolo se acerca el el hijo español a su a su hermano mestizo y cuenta la leyenda que le susurra que quería vendarle los ojos que no podía hacerlo de otra manera y él le dijo que no que no se los vendaron en ese momento se funden en un abrazo y los dos prácticamente al mismo tiempo se dijeron te perdonamos padre se sueltan en ese momento se separan el hijo de la española regresa a su posición y ya sabes no pues las instrucciones en ese momento levantan sus armas no sé si puedo decirlo así pero bueno ya lo dije en ese momento da la orden y este chico cae abatido él destrozado por lo que acababa de pasar se acerca al cuerpo inerte de su hermano tendido en el suelo repite las palabras que habían dicho te perdonamos padre te quiero hermano pide un arma y antes de que alguien pudiera hacer algo se pone el mosquetón en el pecho y se desuscribe de la vida y quedan los dos cuerpos de estos hermanos inertes en el piso del baluarte de santiago se dice que al día de hoy las personas que cuidan este lugar pueden llegar a escuchar en algún momento pláticas entre estos dos hermanos pláticas de leyenda como ves está cabrón chulada chulada esa me la compartió mi amigo Julio un aplauso uno no fíjate que la verdad está increíble la anécdota está muy 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 padre hay lugares que guardan todavía las energías tú te acuerdas cuando fuimos a San Juan de Ulúa de la famosa la mulata de Córdoba y esas cosas la neta desde que vas entrando esos lugares si se sienten un chingo de cosas así o sea para empezar se siente frío y el puerto de Veracruz generalmente en la temporada de calor pues hace bastante y yo si me acuerdo que fuimos de chavillos y cuando vas entrando así a los no calabozos pero si como a la cárcel que es una cárcel en sí el fuerte de San Juan de Ulúa también pero si se siente así como muy frío sí de hecho te lo imaginas todo porque las personas te narran de pe a pa y te van adentrando en lo que fue todo lo que era San Juan de Ulúa en su momento etcétera lo que hacían ahí los que trataban de escapar te lo imaginas punto por punto y dices híjole qué historias no debe tener todo esto pero si las vibras las vibras son otra cosa las vibras sí son fuertes y bueno pues como dice Oscar Herber pues cada quien una de tantas una de tantas que tiene y otra bueno fíjate que hay una que no tiene tanto que ver si tiene que ver indirectamente con lo con lo que es este las situaciones paranormales este nosotros también creo que no te tocó ir no me acuerdo cuando fuimos a Guamantla bueno yo no fui a Guamantla cuando fuimos a tocar estuvimos en la leyenda los guapetones anduvieron por allá en la leyenda sí también este bueno en una de las tantas idas este con nuestros amigos a Guamantla yo me acuerdo que cada vez que íbamos tenemos la magia de la música también nosotros y este oye pues vámonos a la Malinche que no sé qué la famosa Malinche la Malinche hasta que un día pues ahí vamos no esa noche subimos con varios amigos subimos con varios amigos y este dentro de los cuales pues no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades pero yo me acuerdo que esa noche hubo como que un incidente entre una pareja en el cual este pues nosotros en la cantada siempre falta que que hay algún detallito por ahí y esta persona se enoja con su pareja empiezan a discutir ya allá arriba ya estábamos en la fogata en la cantada en todo súper bonito la verdad es un lugar muy padre quienes tengan la oportunidad de ir a visitarlo vayan este pero si llega el momento en el que es un lugar pues un poco solitario también sí porque no es tanta gente también la que soporte el frío que hace por allá sí no manches yo me acuerdo de cuando fuimos estábamos afuera de la disco donde tocamos estábamos a menos seis grados güey sí y adentro de la disco estábamos a menos tres grados yo en ese momento tocaba el teclado y me acuerdo que me quité los guantes porque puta pues aquí en Tuxtepec llegamos a los cuarenta y ocho no grados cuando menos y este cuando hace frío puta olvídate a menos tres grados güey yo con los me quité los guantes tocaba una rola a veces así con una mano y la otra la metí así en la chamarra no en la panza sino en la chamarra y acababa de tocar y metí a las dos güey porque pinche frío y ahora no me imagino allá arriba en el cerro no es una cosa impresionante el chiste es que bueno no la voy a hacer muy larga esta persona este tiene un detallito por ahí y agarra y este pues nosotros estábamos en X lugar ellos se acercan se alejan para 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 platicar no sé 10-20 metros hacia lo que era el bosque porque es como un como le llaman no me acuerdo el nombre es una reserva ecológica entonces están donde están las cabañas y está pegado el bosque entonces estas personas se alejan hacia donde era el bosque y pues para pronto no tuvieron una pequeña discusión la muchacha regresa pero mi otro amigo no el otro amigo pues no sé en qué estaba pensando se adentró un poquito más nosotros pues acá platicando en el cotorreo y todo pues ya dijimos no le hicimos mucho caso la verdad y él se fue dijimos pues ha de haber ido al baño ahorita regresa pasó 15 minutos 20 minutos y ya de ahí pues ya era un poquito tarde 2 y media 3 de la mañana dijimos oye pues no qué onda no pues quién sabe no y este y de ahí nos dimos cuenta que no regresó ya como a las 3 y media dijimos no pues esto ya está ya está raro no entonces cuando nosotros nos dimos cuenta de que nuestro amigo no regresaba pues ya si todos alarmados así como que saben que recogen las cosas este hay que avisar aquí este pues que tenemos esta situación y a ver qué nos dicen no entonces ya fuimos saben que fíjense que pasó así 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 nuestro amigo pues creímos que fue al baño pero pues se adentró más para allá y ya no regresó siento no sabemos qué onda eran 3 y media de la mañana ya nos dijo el guardabosques por llamarlo de una manera no me acuerdo cómo se llama ahí igual y sí este pues no saben que ahorita vamos a hacer esto esto pues ellos activan una una situación un protocolo de búsqueda sí pero lo más probable es que ahorita regrese dijimos no pues ya pasaron 40 minutos y no ha regresado pero bueno entonces decidimos nosotros recoger nuestras cosas en lo que recogimos hasta las 4 de la mañana y empezar a bajar de la malincha hacia Guamantla nosotros empezamos a bajar y íbamos bajando y íbamos gritando fulanito 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 y bajábamos nos deteníamos volvíamos a subir tantito volvíamos a bajar y a los gritos no nada total que en esa búsqueda yo me acuerdo si no por ahí me van a desmentir de que bajamos una vez nada volvimos a subir ya no los mismos carros subimos menos y en la tercera bajada que te estoy hablando que eran como las 5 y cuarto 5 y media de la mañana a los gritos igual al igual fulanito pues de repente entre los arbustos ya íbamos atrás de una camioneta pues empezamos a ver como que algo se movía y este porque pues está pegado lo que es la bajada ahora sí que hacia el pueblo y lo que es este el la vereda el bosque y todos los pinos está pegadito entonces cuando empezamos a ver que algo se mueve pues entre que si nos asustábamos o no pues dijimos pues no hay que asustarse porque igual ya es fulanito ya eran 5 y media cuarto para las 6 de la mañana y se perdió desde las desde las 3 y media ponle tú échale media hora de que tal vez si se fue al baño y ya de ahí ya nada pues total fulanito que no sé qué y ya de repente pues vemos que salen de entre unos matorrales al lado de los pinos me acuerdo que estábamos a menos 3 grados salió él traía una sudadera salió sin la sudadera pero con una de manga larga que traje abajo y lleno de tierra los zapatos hechos o sea mal 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 no golpeado pero su semblante era como si lo hubieran revolcado como si se hubiera caído y él venía todo desconcertado y oye qué onda qué pasó ya fuimos lo agarramos lo subimos a la camioneta y todo oye qué onda qué pasó que no sé qué no me acuerdo y no me acuerdo no me acuerdo y dice yo me acuerdo nada más que entré al bosque después de que platiqué discutí con fulanita si iba yo al baño de repente se me borró el cassette tiene como 20 25 minutos que desperté estaba yo tirado y empecé y empecé a caminar hacia donde Dios me dio a entender y tengo como 20 25 minutos caminando y apenas ahorita pues que los estoy viendo ustedes y oye tu ropa tu suéter qué onda no me acuerdo de nada de nada habían bebido sí pero obviamente en este caso él pues cuando empezó su situación pues no era así como que para que hubiera pasado eso no tanto o sea fue social exactamente estábamos cantando etcétera la plática y no era como para que le hubiera pasado algo así el chiste es que pues nunca supimos nunca supimos nunca se acordó pero pues también hay por ahí la idea de que cuando te metes ahí en los bosques de la malinche pues hay mucha gente que también no sale no ya cuenta la leyenda también de por allá esto que le pasó a este camarada es que se lo llevaron los seres elementales es lo que pasa recuerda aquí hay una cosa generalmente los seres elementales de tierra que son los chaneques y los duendes son entes guardianes de este tipo de lugares y en estos lugares no solo hay seres elementales de tierra sino también del éter no además de que son guardianes son muy celosos de estos lugares y si de repente te encuentran solo como en el caso de este amigo lo más probable es que te jueguen una mala pasada como este caso no hoy después de todos estos años puedes tener esa seguridad de que eso fue lo que le pasó esas son las historias de repente que nos envían hoy es que pues de repente estaba yo caminando y me empezaron a hablar y pero pues ya no me ya no recuerdo nada o como en el caso de este chavo puta peor o sea que de repente simplemente pierde el conocimiento no sabe de sí y de repente cuando regresa dos horas casi tres después es así como cabrón que pasó no y qué pasó y quién sabe y quién sabe y quién sabe y quién sabe este tipo de bromas pesadas o de comportamientos de los seres elementales es muy repetitivo te repito sobre todo en estos lugares no el la montaña no sé cómo se le llamarán a la malinche porque si es un lugar alto que además bueno pues es como muy como se dice para los turistas un lugar pues para para ir y repetir esta aventura pero bueno pues cosas cosas que pasan en la vida con los chaneques y hay que tener cuidado porque agua si te llevan los chaneques también yo perdón no me quiero despedir sin antes contarles lo que es la historia central de este episodio créanme que es una historia que leí ya hace algunos meses que estábamos preparando este episodio con Pedro a mí me llamó muchísimo la atención por el grado creo que es la palabra correcta por el grado de oscuridad que maneja esta esta historia que además no es una historia vieja es mucho más reciente por pero por mucho verdad de las que ya les he contado es una historia que se estuvo desarrollando sobre los años aproximadamente 1965 a 1989 90 aproximadamente y tiene que ver con un par de hermanas que fueron creciendo juntas hijas de un técnico aviador el cual por azar es el destino tuvo que llegar a vivir al norte de Gran Bretaña a Gales ojalá no me esté traicionando mi mapa mental pero más o menos creo que es así no no Gales Gales está en el en el en el oeste de Gran Bretaña aguas y te caes y este pero bueno la gente las conoce o esta historia la gente la conoce como la historia de las gemelas silenciosas o las hermanas Gibbons y comienza con su nacimiento el 11 de abril de 1968 1963 ellas no sólo eran hermanas sino que eran gemelas y además de eso inseparables y tenían la peculiaridad de que cuando empezaron a hablar ellas fueron creando de a poco una especie de lenguaje único una jerga de la cual las demás personas no tenían conocimiento y era muchas veces difícil entender cuando se estaban comunicando una con la otra además de ser inseparables empezaron a desarrollar una especie de pacto donde en algún punto de su vida sólo hablaban entre ellas mismas al principio la gente pensaba sobre todo sus padres que era una especie de juego una especie de broma un berrinche problemas de la adolescencia sin embargo este tipo de situaciones nunca cambiaron al contrario se fueron intensificando con el paso de los años al grado de que cuando ya estaban en su etapa de educación secundaria lo que bueno en algunos lugares es el high school empiezan a tener problemas sobre todo de bullying por una razón ellas eran afrodescendientes imagínate el entorno sociodemográfico ellas en Gran Bretaña en un lugar donde 1960 y tantos 70 y tantos población en su mayoría blanca lo cual además de los problemas que ya venían presentando para relacionarse con las otras personas y el tema que traían de comunicarse sólo entre ellas las hace blanco de este tipo de acoso en su etapa escolar y bueno pues esto no fue motivo para que ellas se separaran de ninguna manera es más las burlas llegaban atrás al grado que ellas tenían que salir antes de la escuela que sus compañeros porque ya el tema del acoso era insoportable pero bueno hay hay un tema de desconexión descomunicativa del resto de la humanidad de este par de gemelas que poco a poco las empieza a llevar por caminos distintos porque sus papás toman la decisión de separarlas a los 14 años y enviarlas a escuelas diferentes pero esto no fue solución de ninguna manera de esta situación porque lo único que provocaron es que ellas todavía fueran mucho más introvertidas es más en algún momento cuando fueron separadas ellas entraban como en una especie de estado catatónico por decirlo de alguna manera no se quedaban rígidas sin hablar es más en algún momento no comían o incluso llegaban a comer en exceso cosas que fueron llamando todavía muchísimo más la atención no sólo de sus padres sino de periodistas que se empezaron a acercar a conocer el caso de estas gemelas debido a que en algún momento este comportamiento se empezó a intensificar al grado de llevar a cabo algunos actos ilícitos como robar y hacer destrozos en algunas propiedades este tema de las hermanas Gibbons fue tomando mucho más popularidad y ellas de alguna manera quisieron capitalizarlo ya que en algún momento se volvieron escritoras sin embargo eran escritoras de material bastante extraño por llamarlo de alguna manera dadas las temáticas que abordaban en sus libros por ejemplo uno de los títulos de de Jung Gibbons era algo llamado Pepsi Cola Addict adicto a la Pepsi Cola y en otro por ejemplo que era la otra hermana Jennifer escribió el pugilista que era un médico que trataba de salvar la vida de su hijo y fíjate que tema tan oscuro era una afección cardíaca entonces este médico extrae el músculo cardíaco del del can y lo implanta en su hijo para salvarle la vida hace este trasplante de órganos entre entre el canino y el y el chavito y y de repente resulta que el espíritu del animal posee al chavo para cobrar venganza de lo que había hecho el médico imagínate si no era un tema ya bastante delicado bueno al final optan por ingresarlas a una clínica para que les empiecen a dar tratamiento psicológico sin embargo hicieron de los días de sus cuidadores días oscuros recuerda que estas chicas de repente cuando estaban separadas tenían un comportamiento difícil pero cuando las juntaban lo que empezaban a hacer y esto lo empezaron a hacer mucho más en la clínica es que se ponían de acuerdo para turnarse con la comida una dejaba de comer y la otra comía en exceso y viceversa no y esto desesperaba bastante a las personas que las cuidaban porque llegaban a rear en temas de salud bastante delicados dejaban entrever sobre todo la hermana menor que pues dicho sea de paso había nacido por una hora de diferencia solamente dejaba entrever en sus escritos cuando se le acercó una periodista a hacerles una serie de entrevistas que ella estaba bajo la sombra de su hermana incluso en una de las cosas que ella escribe dice que ella solamente va a poder ser libre así lo cito el día que se pueda deshacer de su sombra y aquí es donde la historia empieza a tomar tintes bastante graves porque en algún punto sobre ya sus años más maduros en una de las charlas entre las hermanas ellas toman la decisión de sortear quien tenía que desvivirse para que la otra pudiera ser libre en este tema la que sale perdiendo es la hermana menor sin embargo la historia aquí toma un giro bastante raro pero sobre todo trágico porque una noche antes de que llevaran a cabo este acto la hermana mayor por una afección cardíaca se desuscribe de la vida liberando a la otra de su yugo del yugo que durante tantos años la llevó a comportarse de esa manera a partir de ese momento la hermana menor empezó a cambiar su comportamiento comenzó a comunicarse con la gente y llegó el grado en que abandonó su terapia psicó terapeuta su terapia psicológica o psiquiátrica perdón era la palabra que estaba buscando la hermana abandona su terapia psiquiátrica incluso llega a conseguir llevar una vida relativamente normal donde ella en algún punto en sus escritos dice que sueñan con casarse y formar una familia en la actualidad Jun lleva una vida relativamente normal habla con la gente y se relaciona con la comunidad esta periodista que las entrevistó visitó a Jun unos días después del fallecimiento de su hermana y le dice por fin soy libre al final Jennifer dio su vida por mí casualidad o misterio no lo sabemos lo único que hay de ciencia cierta es que este fue el pacto de las hermanas silenciosas las gemelas gibbons hoy aquí en este episodio de hermanos paranormales en no mires por la ventana los extra normal brothers aquí presentes en este episodio pues nada se acabó el show te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación sobre todo tu ayuda tu apoyo incondicional siempre este y y estoy seguro que este episodio lo han disfrutado tanto como yo si han llegado hasta acá comenten dejen su like envíen sus historias a no mires por la ventana arroba gmail y compartan el video desde luego si tienen ahí a sus hermanos mándenselo para que se llenen de historias paranormales te agradezco mucho mías las he compartido con ustedes como ustedes han compartido las suyas conmigo y pues ahora sí que siempre tratando de apoyarnos la verdad yo lo puedo decir estoy muy orgulloso de lo que has hecho hasta ahora espero que sigas creciendo junto con Paco y Oscar y Dafne también entonces pues un saludo para todos muchas gracias por la invitación y como lo contaste ahorita en tu en tu última narrativa a veces hay cosas que solamente los hermanos entendemos y hay una manera peculiar de comunicarnos entre nosotros y creo que en este caso pues la tenemos entonces muchísimas gracias suscríbanse suscríbanse no dejen no dejen este canal no mires por la ventana de no mires por la ventana un fuerte abrazo para todos y éxito muchas gracias y bueno pues recuerden por favor a veces aunque mirar por la ventana te puede salvar yo lo único que quiero hacer es recomendarte este canal un beso sin esfuerzo no mires por la ventana no mires por la ventana